y crecía aparentemente con rapidez durante ocho años y luego todo se desmembró, todo se desmoronó y voy a mostrar, lo que se les olvidó hacer a ellos era resolver los problemas fiscales porque las políticas monetarias nunca se pueden aislar del resto de las políticas impositivas, de las políticas fiscales entonces en Argentina, incluso aunque la economía crecía rápidamente en los 90 la gente seguía pidiendo prestado en cierta medida que al final de la década estaba claro que ya no se iba a pagar la deuda entonces fueron al gobierno central y entonces hubo que rescatar a estas provincias y vino este efecto que conocemos el caso de un ministro de finanzas que estuvo de acuerdo en que el problema era este y que había que rescatar a todos aquellos que habían pedido demasiado todas esas provincias que habían pedido demasiado y recordemos que estamos hablando de Argentina y yo en segundo lugar hablaba de España y entonces, bueno, se os perdonaría si pensáis que hablaba con segundas no, creo que esto es un ejemplo de donde se puede aprender mucho y entonces hubo un mecanismo de compromiso lo que parece haber funcionado en algunos países y bien es el hacer que los bancos centrales sean independientes y entonces de esta forma hay política monetaria más digamos benigna, más transparente, más predecible y de esta forma se intentaba aislar a los bancos centrales de las políticas y hacerles independientes y el Bundesbank en Alemania era como el maestro de la predictibilidad de lo que se podía predecir en cuanto a transparencia y el banco central norteamericano ha sido, ha sido, digamos, muy bueno no tan lejos del alemán y uno de los signos de una política monetaria predecible es que realmente si tú te remontas a los últimos 60 años en Estados Unidos ¿cuántos han tenido en este caso? bueno, ¿cuántos que lo han dirigido ese banco central? seis y entonces, si tomas un banco central que no es independiente del resto del gobierno esto, como en Argentina en Argentina yo me remonto al 45 que es el periodo de 67 años donde analicé el número de presidentes del banco central argentino y había 54 presidentes 54 presidentes del banco central argentino como media cada uno estuvo, pues, un año y un trimestre es como mucho y entonces, especialmente en un periodo muy, digamos, tumultuoso donde cambiaban de presidente tres veces en un año tres veces en un año y entonces, se puede haber oído hablar del último cambio, ¿no? que ha tenido lugar hace un par de años Cristina Fernández de Kirchner quería simplemente meter mano a las reservas del banco central y entonces el presidente decía que no y se oponía el que entonces era presidente ¿y qué ocurrió? lo cesaron lo cesaron y tuvo un nuevo presidente que aceptó y Cristina metió mano en las reservas federales del banco central argentino ahora este mecanismo de compromiso está en el contexto de política monetaria y no es tan evidente como el como respetar y como comprometerse con una buena política impositiva y una buena política fiscal desafortunadamente porque mi mensaje es que es muy importante la política fiscal a largo plazo y para el crecimiento a largo plazo lo que puede ser una política monetaria y entonces los economistas intentando analizar este mecanismo yo a veces bromeo y digo que si un joven economista presentara la solución al problema en 30 años estaría ya en Estocolmo estrechando la mano al rey de Suecia porque le habrán dado el premio Nobel bueno si alguien lo propone aquí tenemos la imagen del periodo de la posguerra en Argentina cuán mal pueden ir las cosas vamos aquí y esto es en una escala donde en una escala logarítmica tomamos el logaritmo de los números y aquí tenemos el GDP real por persona en edad laboral aprendí mucho de Kim porque lo hice igual que él bueno estamos hablando por persona en edad laboral y aquí tenemos el producto interno bruto por persona en edad laboral quiero decir si conocéis la escala logarítmica y si vemos aquí en el eje de las ordenadas podéis saber que este gráfico vemos aquí que pasó del 80 al 90 con esa bajada de un 20% superó al 20% bajó un 20% el producto interno bruto por persona en edad laboral en escala logarítmica luego vemos aquí la pendiente hacia arriba vemos que ocurrió en los 90 hasta el año 98 en que se desmoronó todo de nuevo y hay otra bajada de un 20% en esta ocasión en un periodo de tiempo mucho más breve más corto incluso este aumento en los 90 si se vinculan las mejores mediciones y vemos aquí de lo que vimos en la diapositiva anterior en Argentina la economía debería haber habido un crecimiento mucho mayor más inversiones incluso en la década de los 90 a la luz de lo que había ocurrido anteriormente desde el punto de vista de lo que es el enfoque temporal de ese valor de la variable Z que teníamos en la primera fórmula que habíamos presentado y esto lo hice yo con Carlos y pudimos sugerir que es como cuando tú mides la temperatura con un termómetro y le mides la temperatura a una persona que parece que no está bien y si el termómetro te dice 37 bueno pues no está tan mal una fabricula tiene bastante suerte pero si tiene 40 grados de fiebre pues algo le pasa a esta persona y para Carlos y para mí este hecho de que el modelo estándar sugería que con este valor Z la economía debería haber seguido creciendo rápidamente esto nos sugería que algo iba mal en Argentina la temperatura ya está pues 40 grados de fiebre estaba en ese momento en Argentina Argentina estaba mal y entonces parte de la historia y aquí tenemos una imagen una imagen de digamos lo que es el stock de capital por persona en edad laboral en escala logarítmica el pico tuvo lugar hace 30 años hace en el año 82 todavía no han llegado a esto todavía han alcanzado el valor histórico se puede decir que esto llegó solo al 2009 pero la razón es que Argentina la administración actual lo que hace es que juega con los datos e intentan que sea difícil entenderlo ver exactamente lo que ocurre no desvelan la información se conoce en el caso de los informes sobre tasa de infección en Argentina pero aquí también en el caso de ese capital stock cambian los datos de forma que los datos actuales no son comparables pero Carlos mi amigo mi amigo de la Reserva Federal pero que es de origen argentino él está convencido Carlos está convencido de que si tuviéramos los datos fidelignos todavía en la Argentina no habría alcanzado el valor histórico no se hubiese todavía recuperado si tuviéramos los datos reales no se habría obtenido esa recuperación no en esa medida y esta curva en rojo nos sugiere lo que es el crecimiento lo que debería haber ocurrido ese crecimiento en una economía que hubiese funcionado bien en una nación que hubiera funcionado bien entonces esta razón de la enfermedad esta enfermedad de la incongruencia a lo largo del tiempo donde el termómetro entre comillas económico nos decía que había 40 grados de fiebre es lo que decimos en inglés time inconsistency una enfermedad de incongruencia temporal le llamamos en inglés es decir el recuerdo de lo que sucedió en los 80 y esto no ha sido el único digamos acontecimiento que tenemos en la memoria de por lo menos los argentinos que han pasado esto durante tantos años una imagen semejante ahora semejante a la primera pero ahora son países europeos y entonces esto incluye Dinamarca Francia Alemania Reino Unido Irlanda Alemania están todos aquí España y entonces esto de la parte de arriba vemos como luego hay un movimiento hacia la parte de abajo lo vemos aquí Grecia Italia España por debajo de estos otros países y un país interesante es Irlanda Irlanda allá por el año 90 tenía buenas condiciones le había ido mal anteriormente relativamente mal durante un tiempo pero luego en Irlanda ellos tuvieron pues unas precondiciones adecuadas porque dieron educación gratuita a la gente a nivel secundario y durante 20 años pues se encontraron ya pues con gente que estaba cualificada no tenía un capital para trabajar pero tenía gente cualificada gente bien capacitada ¿qué hizo Irlanda entonces? pues los políticos decidieron en Irlanda vamos entonces a hacer que el entorno de las inversiones sea estable predecible le dijeron a los inversores potenciales tanto nacionales como extranjeros si ustedes invierten en Irlanda si crean capacidad de producción aquí en Irlanda esto se convertirá esta será la tasa del año 92 esto será la tasa del año 93 y así hasta el 2009 es decir realmente el momento duro ¿no? de inicio de producción en una fábrica no estoy diciendo que haya sido lo único que ellos hayan hecho pero ciertamente eso sí fue un factor importante el comprometerse el garantizar ese entorno fiscal una estabilidad fiscal garantizada durante casi dos décadas en el futuro y vemos el efecto de todo esto para Irlanda Irlanda tuvo un despegue económico importante hasta el punto que en unos 10 años o menos habían ya ido por delante de todas estas naciones en cuanto a PIB real per cápita me hubiera gustado decir que hubo un final feliz pero no no es así parte del problema fue que cuando Irlanda se fue haciendo más y más rica entonces también había una deuda y había evidentemente el boom inmobiliario esa burbuja inmobiliaria en Irlanda y esto es parte de lo que ocurrió cuando entramos ya en los años 2000 de 2000 en adelante como consecuencia cuando la crisis impactó en el 2008 ya varios de los más grandes bancos irlandeses estaban en un gran problema falta de liquidez y el presidente del gobierno hizo bueno con lo que parece haber tomado una decisión bajo el pánico fue el rescate de estos bancos a altísimo coste para el contribuyente algo muy cuestionable como decisión tanto desde el punto de vista del coste para el contribuyente pero también no está claro que semejante decisión hubiese sido una decisión sabia en términos de incentivos futuros para los bancos y entonces Irlanda hubo de desde entonces empezar a futreir y para mí esto no barre el éxito no elimina el éxito de la política que he mencionado anteriormente como ejemplo de la importancia de una continuidad de una congruencia de una política fiscal de una buena política fiscal de una buena política impositiva y la importancia que tuvo esto sí en la década de los 90 para Irlanda y esto es ahora la segunda imagen triste aparte de la que presenté en cuanto a lo que era la bolsa y la situación de capital en Argentina lo de Argentina era muy triste porque las consecuencias predecibles es que los salarios van a bajar mucho más por debajo de lo que deberían estar durante muchos años la tasa de pobreza seguirá aumentando sin embargo Argentina recientemente se puede decir que ha tenido suerte porque el precio de los recursos que posee han ido aumentando minerales y productos de la agricultura entonces la falta de capacidad productiva la falta de capital por trabajador no les ha impactado tanto como debería haberles impactado pero ciertamente si los precios bajasen volverían los grandes problemas para Argentina y aquí tenemos una imagen de países africanos África subsahariana y recordaréis la escala en las dos imágenes anteriores que subió estamos pasando de 0 a 40.000 esto de 0 a 10.000 y el 10.000 era necesario solo porque yo decidí incluir a Botswana en la imagen Botswana es otro ejemplo de un país que tiene muchos recursos Botswana y un país que ha gestionado estos recursos los diamantes en particular en una forma relativamente adecuada para los standards africanos hay muchos otros países que también tienen muchos recursos y que no los han gestionado tan bien obviamente entonces ha habido problemas y de 5.000 dólares por persona bajaron a 1.000 países con grandes oportunidades sin embargo pero por razones múltiples falta de buenas instituciones exceso de corrupción y todo lo demás se han visto en grandes problemas para poder despegar y ahora si se me permite lo más bueno la gente sabe ¿no? lo que sucedió en Estados Unidos que tiene interés para todos porque ciertamente el tamaño de la economía norteamericana y su importancia es de todos algo conocido y se podría decir que tendría un impacto enorme sobre el resto del mundo Tim ha presentado una imagen semejante pero se remonta a un periodo anterior se puede ver la gran depresión aquí no este es el periodo de 47 a 2011 simplemente casi hasta el día de hoy hasta 2011 y entonces aquí tenemos el producto interno bruto real per cápita la línea que vemos aquí continua es lo que hubiera sido si desde el 47 a 2007 la tasa de crecimiento se hubiera mantenido igual hasta el presente y vemos que está muy bien funciona muy bien como vimos en la imagen de Tim es exactamente esa tasa de crecimiento con sus bueno pues subidas y bajadas que corresponde al ciclo de negocios hubo aquí un importante acorde a las normas después de la segunda guerra mundial que terminó en el 82 la economía se recuperó rápidamente después de esa bajada en el 82 y ciertamente esto es algo típico de los ciclos de negocios y es una especie de recuperación rápida a posteriori y luego la bajada aquí súbita en el 2008 2009 y esto es una bajada impactante enorme según lo que sería lo que había ocurrido desde la segunda guerra mundial un 11 un 12% por debajo de la tendencia que había de crecer y en el 2009 llegó al nivel más bajo la distancia era de un 11 un 12% por debajo de la tendencia que había anteriormente ahora hay diferentes interpretaciones en cuanto a las razones fundamentales para todo esto y una de estas razones y esto es lo que decía nuestro amigo de la Reserva Federal Carlos Salazar de Argentina es que debido al crecimiento y que vemos aquí en cuanto a lo que es la deuda sobre el PIB y vemos cómo se había multiplicado por dos en 15 o 20 años ¿no? se sugería y que era evidente para muchos especialmente para los que toman decisiones mirando hacia el futuro para inversiones o para comprometerse en cuanto a innovación o lo que fuere entonces se pensaba que eran los que en gran medida tendrían que pagar en cuanto a impuestos que se les iba a cobrar para hacer frente a la deuda y se sugirió que empezando en el 2013 que es el momento en el que la carga impositiva aumentará bueno el Congreso puede tomar acciones específicas pero se supone que aumenten los impuestos en el 2013 lo suficiente para mantener la deuda el coeficiente deuda sobre PIB para que no suba ¿no? y esto es lo que quería mostrar esta es la última parte de la anterior que la hemos ampliado para enfatizar lo que pasó en el periodo más reciente y hemos hecho ese coeficiente deuda sobre el PIB hemos hecho esta experiencia que hemos tomado de un modelo ya listo de crecimiento económico hemos aplicado esta hipótesis que he mencionado como decimos ahora este escenario estas condiciones lo hemos aplicado y esto es lo que predice el modelo que va a ocurrir con las inversiones y bueno pues se ajusta a la caída y a lo que tuvo lugar es interesante porque sugiere es que la recuperación hacia la antigua tendencia será una recuperación lenta que podría tomar de 5 a 7 años o algo así y otra cosa es que lo muestra el modelo que esta hipótesis es asumiendo que la mayor parte del incremento se refiere a ingreso de capital no de su trabajo y aquí tenemos no el RPF sino el ingreso de capital y aquí tenemos lo que es una bajada del consumo predecible y es algo que muchos decían ¿y por qué no bajó más ese consumo? algo asombroso porque en el Wall Street Journal hace una semana se hablaba de esta situación que no se explicaba y esto encaja con esta hipótesis bien pues hasta ahora como podemos ver no parece haber ninguna tendencia que permita recuperar rápidamente lo que había anteriormente en o sea me refiero a ese incremento en ese periodo desde la posguerra si hemos datos recientes hasta ahora en el 2012 y ya tenemos tres trimestres analizados hasta ahora el crecimiento base anual en el 2012 en el PIB real es el 2% 2% en los dos últimos años 2% 2% 2% entonces en la imagen que os he mostrado la tasa de crecimiento a largo plazo hasta el 2007 era 2% 2% en el PIB real per cápita si tomemos en consideración que la población crece un 1% anual esto sugiere que sobra el 1% de crecimiento real en el PIB real per cápita y esto en dos años en los dos últimos años en lugar de volver a la antigua tendencia nos hemos apartado de esa vieja tendencia del 2% de crecimiento real per cápita y la gente habla de una especie de variación de la carga impositiva y de la idea que podríamos entrar en una recesión por el incremento de la tasa impositiva en Estados Unidos si se mantienen estos incrementos fiscales a partir del 1 de noviembre del 2013 se dice que si no se da marcha atrás esto podría ponernos al borde del abismo dicen algunos y Carlos Carlos en lo que él y yo hemos hecho sugiere que ya está teniendo lugar esa bajada no tiene que ser una bajada tan importante en el futuro pero ya es malo el no recuperar la vieja tendencia estas tasas de crecimiento ralentizadas constituyen un tema serio que hay que tomarse en consideración y ahora un problema grave y ahora y ahora bueno he estado hablando de la importancia de la política congruente pero hay que recordar que se utilizó la palabra bueno optimal una política buena optimizada la mejor y entonces la política que parece ser congruente no necesariamente por no cambiar es buena esto no es suficiente porque podría ser que el gobierno en algún país llevase a cabo una política una política que mantiene aunque sea mala una política mala que se mantiene que es congruente y el ejemplo que puedo dar es China China como un ejemplo por la siguiente razón y antes yo no conocía demasiado sobre China hasta que me leí un artículo publicado hace un año aproximadamente en el American Economic Review una de las tres publicaciones más importantes sobre economía en el mundo y publicado por otro economista noruego también Strode Letten y sus dos coautores y entonces el artículo se titulaba bueno creciendo a la China o a la forma que crece China y entonces realmente el sistema bancario en China deja mucho que desear o por lo menos algo que desear porque prácticamente el sistema bancario en China pertenece al Estado son bancos estatales y estos bancos estatales dan privilegio a las grandes empresas estatales porque estas empresas son las que tienen acceso fácil al crédito y aún la mano de obra barata hasta ahora han tenido grandes ganancias a pesar de no necesitar muchas ventajas tecnológicas porque les ha apoyado el banco no tenían que ser innovadoras para tener ganancias entre tanto lo que realmente se considera como las fuerzas motrices del crecimiento económico a largo plazo en las naciones son las personas con ideas los innovadores las ideas innovadoras que a menudo pues hacen crear pequeñas medianas empresas y que en ese caso ellos tuvieron grandes dificultades las pymes para obtener créditos para llevar sus ideas a la práctica y tuvieron que ahorrar antes de poder llevar las ideas a la práctica en la mayor parte y había un sesgo evidentemente un sesgo natural donde se privilegiaba evidentemente y evidentemente buscaron lo que eran actividades que necesitaban mucha fuerza laboral porque China empezó con sueldos bajísimos y había un valor tal que han seguido siendo capaces de mostrar una tasa de crecimiento importante en sus actividades pero yo pienso supongo que este problema volverá a ellos en cualquier caso les tendrá que preocupar esa situación representa sin lugar a duda una muy mala en la tasa en la tasa en la tasa En este caso, hay muchas cosas que podrían aprender también en España, y creo que este es otro ejemplo. En China, la manera de lidar con esto sería de introducir más competencia en el sector de la banca. Pero notice que el énfasis en...